¿Cómo están? Muchos me conocen, soy Gustavo León En esta cuarentena, que nos ha sido larga este año, venimos a presentar otra novedad En este caso, un nuevo ingreso a Argentina Estamos hablando del compresor Apolo Algo que nos alivia las infladas Y hemos probado otras marcas Esto es algo nuevo Lo que vemos en este compresor de bueno Es que ya trae integrada su fuente Este inflador es tanto 12V como 220V A diferencia de otros que hay en el mercado Lo que tenemos es que la fuente va acoplada a parte En esta acá, en su parte posterior, podemos ver la fuente Mostramos la entrada para 220V Entrada de 12V Y su fusible En la parte superior A ver ahí si podemos ver Tenemos perilla de arranque La temperatura Nunca debemos pasar los 54 grados en estos compresores Porque hallamos su sistema interno Los sellos Sello de alta presión Lo dañamos Nunca pasar los 54 grados Tenemos un manómetro Manómetro de salida Nos va indicando a cuántos bar nos va inflando Este compresor de 300 bar En su otra parte tenemos El cooler que nos enfría el motor del compresor Tenemos la válvula de seguridad Foster macho para conectar la manguera Y entrada de lubricación Muy importante no sobre lubricar los compresores Ha habido muchas roturas por estar sobre lubricado Lubriquémoslo justo ¿Qué pasa? El aceite se convierte en no se comprime No comprimible Lombemos biela Esforzamos motor Tener mucho cuidado en este aspecto Acá en su parte inferior Tenemos la purga Para purgar el agua que se junta Yo lo que recomiendo Al hacer arrancar el compresor Dejar esta purga abierta Porque si tiene algo de agua Nos la tira y no la mandemos al circuito del rifle Una vez que anduvo un rato Apretamos Como accesorio ¿Qué nos trae? Los cables 12 volt Lubricante Silicona Un kit de repuestos Filtros de partículas La manguera Acá ya la tenemos conectada al rifle Acá es el filtro Donde van los filtros de partículas Lo que nos llamó la atención en esta unidad Es que no nos trajo el cable de 220 Se lo hemos colocado nosotros Pero no nos trajo de fábrica el cable de 220 Algún punto me voy a tener en cuenta Y a criticar por ahí A tenerlo que lo agreguen Porque tenemos que salir Compramos una máquina A un inflador Vamos a querer usar Y no lo tenemos Hay que salir a comprar un cable A tener en cuenta Para que el fabricante o importador se lo coloque Es muy portable Es pesado Pero bastante Como para llegar Ya que está todo integrado en un solo cajón Llegamos todo en una Tenemos la etiqueta de la garantía Y la fecha de fabricación Como vemos son nuevos Son hechos en el 2020 Es un producto muy nuevo Vamos a las pruebas Algo a tener en cuenta Que por ahí No lo tenemos en cuenta Y algo que nos puede dañar nuestros rifles El filtro que trae Es solamente de partículas Si tiene algo de agua El compresor se lo metemos al rifle En este caso Si tenemos un rifle regulado Dañamos las válvulas Quiero que la acoplaría como accesorio Compraría un filtro de partículas Un filtro anti humedad Para minimizar la humedad Que le podemos meter a nuestras armas Está habiendo muchos problemas Con válvulas reguladoras Por agua en el sistema Como no tiene filtro de cantación Ni de agua Se lo mandamos directo Al rifle del agua Que pueda tener el circuito Si bien tenemos la purga Pero siempre sabemos Que algo de agua nos va Bueno, lo vamos a conectar Y vamos a ver su funcionamiento La manguera lo más recta posible La válvula abierta Válvula de purga abierta Apenas lo conectamos la tensión Sentimos el giro del puller Que no es poco El puller que empieza a funcionar Es el puller de las fuentes Veamos el giro del manómetro Está en 200 bar Lo vamos a inflar hasta los 300 Ahí se puede apreciar el manómetro Bueno Le vamos a dar marcha Le damos en la temperatura Ahora que es invierno No vamos a tener problemas de temperatura En verano Si hay que estar muy atento Le damos marcha Una vez que le damos marcha Tenemos abierto El purgador Lo sellamos Tenemos abierta la válvula De purga La sellamos Comenzamos a ver Como levanta presión Este giro Como es de 300 bar Lo vamos a sellar A los 300 bar Estamos viendo como sube el manómetro 250 bar Estamos tomando el tiempo inflado 27 grados la temperatura Aquí es bien Aplausos 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 Unos 40 abajo Ya estamos llegando al límite del jifle Estamos en 44 grados Ya estamos llegando casi a los 300 watts Bueno, hemos llegado a los 300 watts Llegó a los 46 grados Ha demorado 5 minutos de llegar aproximadamente No lo cronometrí bien preciso Pero son aproximadamente 5 minutos de 200 a 300 watts Algo que no tiene es corto automático Una vez que paramos Hay que dejar que sigan funcionando No los enchufamos ¿Por qué? Es como un auto, la temperatura Hay que dejar que baje Si los enchufamos Se nos paran los coolers Y deja de funcionar Ambos refrigeradores Se nos puede levantar la temperatura Mientras lo tenemos enchufado Se sigue tirando aire Ahí vemos como piensa bajar rápido la temperatura Algo a tener en cuenta Si vamos a utilizarlo para escuvas Hacerlo pausado y entramos ¿Por qué? Porque exigimos mucho el equipo Sobre todo si la escuva es grande Lo que recomendamos es hacerlo en varias etapas Durante la semana Para tener la escuva el fin de semana Lo más recomendable es instalar directamente el jiflo También nos sirve para la escuva Pero tener la precaución de hacerlo en etapas Bueno, acá ya vimos que bajó bastante la temperatura Vamos a proceder a desentufarlo Es bastante molesto el ruido de los coolers En todos los que he probado Es la verdad que bastante molesto el ruido En el caso de este rifle que tiene 300 bar Quedan los 300 bar inflados Tener mucha precaución Estar atento No tratar de sacar Por ahí muchos se olvidan Nos olvidamos De sacar los acoples Sin despresurizar la manguera En el circuito tenemos 300 bar Muy atento a despresurizar Veamos como se aflojó al no tener presión Esperemos que baje la presión Que no se sienta que salga más aire Recién ahí procedemos a desentufar el foster Nos ha gustado mucho el compresor Nos han quedado los brazos livianos Nos ha borrado mucho esfuerzo Algo nuevo Estar a prueba La verdad que al ser algo nuevo Todavía no hay usuarios que nos digan Cómo han dado Es como todo lo nuevo Nos gustó mucho Es compacto Es portátil No es liviano Pero llevamos todo en un solo En un solo lugar Si lo llevamos al campo Lo llevamos con las pinzas Lo enchufamos en la camioneta Y si no en la casa Espero que les haya gustado Este nuevo producto Que lo respalda la marca Polo Recuerden siempre las recomendaciones Que les tratamos de dar Ténganlas en cuenta Si les gustan nuestros videos Denle like Y denle a la campanita Para recibir nuestras notificaciones Lo esperamos en la próxima Por ahí disculpen Pero estos videos no han sido preparados Lo hemos hecho sobre el camino Podemos tener algunos errores Pero sepan disculparnos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!